Un magnate aristocrático Un magnate aristocrático Un ácido mitelénico Que le compró a un nigromántico Logró curarse el hepántico Cueño y señor de una acrópolis Llegando hasta Florianópolis En un bello trasatlántico Para una obra satánica Compró un pájaro neuróptero Y voló en un helicóptero De fabricación germánica Al fallarle la mecánica Al aparato fantástico Haciendo un gesto sarcástico Se coló en un frigorífico Y amarizó en el Pacífico El día de suono mágico Era adicto a la camándula Aquel vieja corraquítico Y vivió en estado crítico Y odiado de la parándula Fue operado de una glándula Afectada en el pretérito E indigno de benemérito Por dedicarse al prostíbulo Voy a morir en el patíbulo El día de San Emérito Voy a morir en el patíbulo El día de San Emérito